Buenos días, el video de hoy está dedicado a los más pequeños, porque asistiendo a una de las charlas de reglas de la federación, había algunas reglas que no entendía. Y yo pensé, claro, si yo no entiendo, habrá niños más pequeños todavía que no entiendan nada. Entonces se me ocurrió hacer este video para que lo puedan comprender. Vamos allá. Para aprender la regla, contamos con tu amiguito, con Dani y con Clara. ¡Anda! Hola Dani, hola Clara. ¿Qué tal? ¿A dónde vas? Pues, no sé, estoy aburrido, no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Dónde vas? ¿No te aburres? ¡Ja, ja! ¿Aburrirme? Yo nunca me aburro, Dani. Soy golfista. Ahora mismo me voy a jugar. ¿Quieres venirte? Tú has estado en la escuela algún tiempo, ¿no? Sí, pero nunca logré salir al campo. No me sé ni las reglas, porque son muy pesadas y muy difíciles de entender para un niño. ¡Anda ya! No digas tonterías. En la mayoría de ellas se trata de aplicar el sentido común. Casi siempre debes jugar la bola como reposa. Y si no puedes, ya sabes, sentido común, Danielito. Además, ya sabes lo que dicen de ellas, ¿no? Que como se aprende, vienes jugando. ¡Exacto! Así que ve a por tus palos y nos vemos en la casa club. ¡Ay! No olvides que debes venir con un polo y no traigas un pantalón vaquero. Hay que cumplir las reglas de etiqueta. Ok, tengo un polo amarillo muy chulo. Pues allí nos vemos. Bueno, ya estamos aquí. A ver qué tienes por ahí. Palos. A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¿Por qué los cuentas? Porque no puedes llevar más de catorce palos en la bolsa. Pues la primera en la frente. No me acordaba de eso. Bueno, no hay problema. Llevas doce. A ver qué más tienes. Bolas, tiza, arregla, piques, marcabolas, agua... Pues creo que ya está todo. Vámonos al tí del uno, que tenemos salida a las cinco y son las cinco menos cuarto. No podemos llegar tarde. Es imprescindible que salgamos a la hora que tenemos reservada. De lo contrario, retrasaremos a todos los jugadores que vengan por detrás. Y en caso de torneo tendrás una penalidad de dos golpes. Y si tardas más de cinco minutos, estarás descalificado. Entiendo. ¿Tengo que marcar mis bolas antes de salir? No es obligatorio, pero es muy conveniente, ya que si hay otro jugador que juegue la misma bola, tú podrías confundirlos. Y tendrías penalidad. Además, está chulo. Cada uno tiene su marca y es como una seña de identidad. La mía es un búho, mira. Qué guay. Pues yo voy a poner una estrella. Si tengo dudas durante el recorrido, ¿te puedo preguntar? Pues puedes pedir información sobre las reglas, distancias, áreas de penalización y posiciones de bandera. Pero no puedes pedir consejos sobre qué palo usar. Bueno, de todas formas, no creo que le importe mucho si hizo uno u otro. Bueno, comenzamos. Empieza tú que sabes de azules y yo salgo de rojas, que están más adelantadas. Vaya que morro. ¿Y eso por qué? Porque las niñas salimos de rojas siempre. Los niños solo los benjamines salen de rojas. Luego los alevines como tú salís de azules. Y a partir de infantil, ya siempre de amarillas. Excepto los pros, que salen de blancas. Pues ojalá algún día yo pueda salir de blancas. Pues para eso solo tienes que apuntarte conmigo a la escuela y disfrutar jugando. El resto viene solo y recuerda que tienes que salir entre barras de salida azules. No puedes adelantarte. Bueno, voy a darle que son las cinco. Vaya, creo que he salido fuera de límites. ¿Qué tengo que hacer? Sí, no estoy muy segura, pero parece que sí. Por lo que debes tirar una provisional, para no tener que volver en caso de que realmente esté fuera. ¿Pero no puedo droparme por donde ha salido? ¡No! ¡Qué burro eres! Eso no se puede hacer, porque son estacas blancas. Podrías droparte si fuesen estacas rojas o amarillas. Pero al ser blancas, tienes que volver a tirar desde el mismo sitio. Pues allá va. Muy bien, buen golpe. ¿Ves cómo no eres tan malo? Si practicaras más... Bueno, me toca a mí, que salgo de rojas. Voy. ¡Bien! ¡Al medio de la calle! Efectivamente, mi bola está fuera. Menos mal que jugué la provisional. ¿Quién va ahora? En principio yo, que estoy más lejos de la bandera. Pero si estás listo, ve jugando tú. Tenemos que aplicar el ready goal. ¿Ready goal? ¿Eso qué es? Que el que esté listo, que te ire siempre que no moleste al resto. Así se ahorra mucho tiempo. Ah, pues voy yo, que estoy listo. ¡Jolín! ¡Vaya chuleta! Pues ya sabes, las chuletas hay que reponerlas. Así que venga, que voy yo. ¡Uf! ¡Vaya golpe! ¡Me irá agua! Bueno, es un área de penalización roja. Ahora me droparé desde allí. Ahora voy yo. ¿Puedo hacer swing de práctica? ¡Claro! El swing de práctica no es un golpe. A no ser que sea un golpe al aire. Es decir, que tuvieras intención de darle a la bola. En ese caso, tienes que contarlo. ¿Y puedo mover mi bola un poco, que está en una chuleta antigua? No. La bola hay que golpearla como reposo, por regla general. A no ser que haya reglas de invierno y se pueda colocar. Vale. Pues voy. Anda, ahí hay otra bola. ¡Qué raro! A ver. Pues esta bola es tuya, porque tiene una estrella. Así que me temo que has jugado una bola equivocada. Tienes dos golpes de penalidad. Pues vaya, sí que estamos bien. No te preocupes, hombre, que estamos entrenando. Mira, aquí está mi bola, en el lago. ¿Sabes cómo me tengo que dropar? Tienes que jugar desde donde diste el último golpe, ¿no? O en línea hacia atrás con la bandera, todo lo que quieras, ¿no? Sí, esas son las dos posibilidades en caso de estacas amarillas. Pero, como estas son rojas, además de esas dos, puedo obtener alivio lateral, sin acercarme a la bandera con dos palos de distancia por donde entró la bola. Y eso me conviene más en este caso. Es verdad, no me acordaba de eso. Pues me dropo y te toca. ¿Dónde está tu bola? Pues creo que me fui al bánquer, pero no ha llegado porque la ha parado el rastillo. Y ahora, ¿qué hago si se mueve la bola? El rastrillo es una obstrucción movible, así que puedes quitar el rastrillo sin penalidad. Y si se mueve la bola, debes reponerla donde estaba. ¡Anda, qué bien! Pensaba que no podía. Ya te dije yo que esto era aplicar el sentido común. Sí, es verdad, pero... ¿Y si hubiera estado en el bánquer, podría quitar el rastrillo y una hoja? Puedes quitar todo lo que quieres del bánquer. Pero en caso de la hoja, es un impedimento suelto. No es una obstrucción movible. Así que tienes que tener cuidado de no mover la bola. Si no, tendrás penalidad. Entiendo. Voy a ver si he llegado alguien. ¡Vaya, qué filazo! Te he ido al área de reparación. ¿Ves las estacas azules? Es verdad. ¿Ahora qué haces? Pues tengo que tomar alivio en la zona de alivio más cercana, sin ganar distancia al hoyo. Mira, primero miro cuál es la zona de alivio más cercana. Y cuando la tenga, a partir de ahí, tengo un palo sin acercarme al hoyo. ¿Ves? Desde aquí le doy sin penalidad. ¿Sí que estoy aprendiendo hoy yo cosas? Pues mucha gente no lo hace así. Ya lo sé. Es que la gente se dropa como le parece, con la excusa de que las reglas son muy difíciles. Pero es obligación del jugador saberse las leyes. Y como ves, tampoco es tan difícil. Sí, tienes razón. Es aplicar el sentido común como dices. Allá voy. De nuevo. Venga, te toca. Tienes que estar listo en cuanto yo golpeo. Anda, vaya día llevo. Ahora le ha dado un animal y se ha metido en un árbol. De eso sí que me acuerdo. Puedo droparme si está injugable, ¿no? El animal es influencia externa. Debes jugar la bola como quede. Si se te ha quedado injugable, exacto. Con un golpe de penalidad, tienes tres opciones. Jugar otra vez desde donde has jugado. Jugar hacia atrás sin límite de distancia en dirección bandera. O con dos palos de distancia desde donde está la bola. Sin acercarte al hoyo, que suele ser la más ventajosa. Si consigues evitar así el árbol. A ver, un, dos... Pues sí, me dropo aquí con dos palos. Vaya, mi bola está en el bánker y está injugable. Creo que voy a sacarla afuera. Eso no se puede hacer, ¿no? Sí que se puede. Puedo tirar desde donde tiré el último golpe con uno de penalidad. También, con un golpe de penalidad, puedo jugar dentro del bánker. A dos palos desde donde está la bola. O en línea hacia atrás de la bandera, dentro del bánker. Pero otra posibilidad es salirme hacia atrás dirección bandera. Pero al salirme del bánker, tengo dos golpes de penalidad. Pero me interesa, porque si no, no la saco seguro. Pues la última no la sabía. Es que es nuevo. Ahí voy. Vaya, menos mal. Estoy en green. A ver, tú. Ojalá. A ver... Vaya mala pata. Estoy en el agua otra vez. Vaya día. Bueno, en este caso son estas casas amarillas. Así que no tienes la opción de los dos palos. Así que tiras otra desde donde has tirado o hacia atrás, lo que quieras, en dirección a la bandera. Sí, prefiero esa. ¿Aquí? Sí, donde te venga bien. Siempre que marques una línea hacia atrás entre por donde ha entrado la bola y la bandera. Perfecto. Perfecto. Allá voy. Bien, a green. Bueno, primero debemos dejar los carros y los boogies a la salida para el siguiente hoyo, ¿no? Exacto, bien dicho. Y lo primero al entrar en green es arreglar los piques. ¿Sabes cómo se hace? Sí, creo que sí. Sí, te toca a ti que estás más lejos. Te quito la bandera, ¿no? No, déjala que esté lejos y me sirve de referencia. Pero si le das, tienes dos golpes de penalidad, ¿no? No, ya no. Eso era antes. Ahora puedes elegir jugar con o sin bandera. Déjame la apuesta, por favor. Y marcarme en tu bola no vaya a ser que le dé. Vale, pero ¿qué pasa si le das? Pues que si le doy, tengo dos golpes de penalidad. Siempre y cuando los dos estemos dentro del green. Y si yo tiro desde fuera, no hay penalidad. ¿Y cómo quedan las bolas? La tuya, que estaba en green, se pone donde estaba y la mía se queda donde haya quedado. Pues me toca, pero está todo lleno de arena. ¿Puedo limpiarlo? Sí, claro. En el green puedes quitar la arena, pero en otra parte del campo no. Solo en el green y el área de salida. ¿Y si fuera una pisada? Eso también puedes arreglarlo. Lo único que no puedes quitar son las malas hierbas o los agujeros que hacen cuando pinchan el green. ¿Cuándo qué? Bueno, eso ya te lo explicaré otro día. Ja, ja, ja. Anda, sin querer he movido la bola. Tengo una penalización, ¿no? No, hombre. Pero tienes que ponerla donde estaba. Venga, métela y ya vamos a acabar. Bien, ha entrado. Ahora yo. También dentro. Has jugado muy bien para llevar tanto tiempo sin jugar. Enhorabuena y espero que vengas más. Claro que sí, me ha encantado. El lunes mismo me vuelvo a apuntar a la escuela. Y ya mismo estoy saliendo de blancas. Claro que sí. Y en la Raider. Pero no olvides que antes de terminar la partida debes volver a poner la bandera, saludar al jugador y firmar las tarjetas. Después las entregas y ya está. El lunes mismo me vuelvo a apuntar a la escuela. Y ya está. 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 El lunes mismo me vuelvo a apuntar a la escuela. El lunes mismo me vuelvo a apuntar a la escuela. Y ya está. Y ya está. El lunes mismo me vuelvo a apuntar a la escuela.